Hoy vamos a hablar sobre cómo buscar un nicho y cómo monetizarlo. Soy Borja Girón, esto es SEO para Bloggers, ¡empezamos! Muy buenas, un tema que creo que va a dar mucho de qué hablar. Voy a intentar centrarme en 9 puntos, pero antes de empezar con estos puntos y antes de lo que se suele hacer, ¿no? ¿Cómo montar un nicho? Mira, pues haces esto, 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 los nichos son no sé cuál. Preguntémonos, ¿necesitamos realmente crear una página de nicho? ¿Por qué lo vamos a crear? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Que, bueno, pues esto llega, ¿no? El síndrome del objeto reluciente. Llega esto, pues vamos a hacerlo, ya está, lo hago. Esto no lo hace mucha gente, mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor es una buena opción, ya lo haré mañana o pasado, lo pensaré. O a ver si el mes que viene, esta es la política normal de la cultura del ser humano. Bueno, pero luego hay otro tipo de personas que dicen, ah, pues lo hago, lo hago, ya está, esto es lo que me va a dar la estabilidad, la libertad financiera. Creo mi página de nicho y ya me forro, ¿no? Y lo haces y no has pensado antes el por qué quieres hacerlo, el cómo lo quieres hacer, el si realmente esto es lo que tienes que hacer. Entonces, vale, las páginas de nicho funcionan en muchas ocasiones y se hacen bien y si montas 100 páginas de nicho para generar un sueldo. Así es, la gente se cree que creando una única página puede generar un sueldo y con una única página puedes ganar a lo mejor 50 euros al mes, que en algunos países está muy bien o que para algunas situaciones está muy bien, pero 50 euros al mes con 6 horas al día de trabajo durante 3, 4 o 5 meses, pues no sé si llega a ser rentable en algún momento dado. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con el tema de ganar dinero rápido, fácil, que si hoy está de moda esto, que si hoy mañana está de moda lo otro. Cuidado con esto. Pregunta a gente que tenga nichos, pregunta a gente cuánto el tiempo ha evolucionado, o busca podcast sobre nichos, etc. Y pregunta realmente a las personas que tengan nichos y que estén monetizándolas. Vale, a partir de ahí, se necesitan, como digo, en la mayoría de los casos, muchas páginas para que sea más o menos rentable el tiempo de dedicación, esfuerzo, sacrificio, aprendizaje, porque esto se tarda bastante en monetizar y en generar buenos ingresos. Yo no hago nichos, pero como digo, tengo algunas páginas centradas en alguna especie de nichos, pero que no son las páginas de nicho habituales. ¿Qué es una página de nicho habitual? Yo lo entiendo así, una página como una especie de tienda online sencilla que genera contenido para SEO, específico para posicionar y para vender directamente, sin ofrecer mucho valor normalmente, y genera ingresos a través de afiliados de Amazon y a través de Google AdSense, o uno u otro, o los dos. Normalmente los dos o afiliados de Amazon, porque con Google AdSense tienes más de 10.000 visitas al día para generar algo, en plan 200 o 300 euros al mes, o si no, olvídate y consigue un euro al mes. Entonces, de nuevo, mucho cuidado con esto. O montas o eres capaz de automatizar con TSAs automáticos y que funcione realmente después de invertir muchas horas, mucho tiempo, o si no, es muy complicado. Vale. Pero también tenemos otra opción, que es como yo monto mis micronichos, entre comillas. Yo tengo un blog de marca personal con una autoridad bastante grande, entre comillas, tampoco es tanto, pero sí que, pues si hablo sobre distintos temas relacionados con el marketing digital, tecnología, etcétera, y escribo buenos artículos que solucionan problemas en base a mi conocimiento, funcionan muy bien y se posicionan muy bien, sin necesidad de montar un dominio nuevo, una página web nueva, un WooCommerce, optimizar, crear artículos desde cero, etcétera. Entonces, si trabajas tu blog de marca personal sobre un sector específico, ahí es donde puedes buscar micronichos y simplemente tienes que escribir un buen artículo ofreciendo Amazon afiliados y en algunos casos a lo mejor AdSense, pero yo no lo recomiendo AdSense. ¿Por qué? Porque no funciona. O sea, si puedes vender un producto que vale mil euros y te llevas una comisión del 5%, es mejor que llevar tres clics y llevarte diez céntimos, bajo mi punto de vista. Entonces, muy importante esto, con un blog puedes crear artículos específicos, micronichos en artículos y generar ingresos. Yo es como lo hago y es una de las mejores formas para monetizar, para ganar dinero por internet, con un trabajo periódico y a partir de ahí vas generando ingresos. Y olvídate, puedes crear varios blogs, que sí, pero todos estos sistemas de micronichos son mucho más sencillos en muchas ocasiones si estás haciendo un trabajo en tu día a día con el que puedes ir monetizando. Es lo que voy contando en triunfacontublog.com. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te voy a poner ejemplos. Pues yo tengo algunos artículos, a ver, en mi blog en borjagiron.com hablo sobre marketing digital, SEO, emprendimiento, pero yo soy informático y tengo un artículo donde hablo sobre mejores portátiles para estudiantes. Un portátil vale unos 500, 1000, 2000, 3000 euros. Con que haga una venta, y me llevo un 3%, dependiendo en momentos cuando, ahora mismo no sé si es un 3 o un 5, pero así hago una venta, tengo un artículo que está bien posicionado para mejores portátiles para estudiantes, soluciono problemas, ofrezco 13 portátiles, los voy actualizando cada cierto tiempo, porque obviamente los mejores portátiles del año pasado no son los mejores de este año, y voy actualizando ese artículo. Y así, con enlaces, con fotografías, con características, con mi opinión, con los enlaces y descuentos que voy encontrando en Amazon, la gente accede y consigo beneficios. Es una especie de micronichos de portátiles para estudiantes en mi blog, porque obviamente estoy hablando sobre algo relacionado, o portátiles para autónomos, o cosas así. Entonces, tengo varios artículos estratégicos así montados que se posicionan mucho mejor que empezar un proyecto de cero, o un TSA, o cosas así, que está muy bien, en los famosos TSAs de Romu. Si creas muchos, pues puede funcionarlo. Si sigues un proceso, si sigues un curso, y ves cómo uno lo consigue, y los dinero, y lo que cuesta, pues luego tú ya valoras. Pero si tienes un trabajo hecho con un blog de marca personal, o un blog específico para una temática, busca secciones relacionadas, busca productos, busca rankings, los rankings funcionan muy bien, y no necesitas volverte loco creando distintas páginas web, comprando dominios, etc., porque lo tienes ya montado si has estado haciendo un buen trabajo. Como digo, en triunfacontublog.com te explico cómo crear un blog, o de marca personal, o un blog para tu empresa, y generar más ingresos. Aquí es donde puedes montar y recomendar tus propios productos dentro del contenido. De hecho, en el anterior episodio, tengo que añadir el enlace a una página web que realmente me gustó en la forma. No está súper optimizada en cuanto a la lectura y a la optimización de experiencia de usuario, pero está muy bien integrado todo. Bueno, lo dejaré por ahí en las notas del episodio. Entonces, como digo, piensa muy bien antes de... ¡Ah! El síndrome del objeto reluciente, que yo también peco muchas veces de eso, porque digo, ¡ah! Pues venga, vamos, Periscope, vamos, Instagram, vamos, no sé qué, que está de moda. Y tenemos muchas veces la solución dentro de nuestra casa. Así que, piénsalo antes, busca, pregunta, y luego empieza a actuar de forma rápida, pero sabiendo lo que vamos a hacer. Vale, bueno. Entonces, ahora vamos a ir con el tema este de... Voy a recomendarte SiteGround, que es el hosting que yo utilizo de forma rápida. Si vas a utilizar un proyecto, si quieres crearlo, si quieres migrar porque tu página web no va rápido, porque el soporte técnico no es bueno, SiteGround es el que yo utilizo, el hosting que yo utilizo. Además, tienen dominio gratis al comprar el hosting en borjagiron.com. Borjagiron.com barra SiteGround. Tienes ahí un precio especial. Borjagiron.com barra SiteGround. SiteGround. Venga, vamos con los puntos para buscar un nicho. Lo que yo recomiendo es mirar, busca palabras, puedes utilizar cualquier herramienta que se te ocurra para buscar palabras, incluso Google, empiezas a escribir cualquier cosa, palabras que estén relacionadas con tu temática, empiezas a escribir y Google te va a ofrecer palabras, frases relacionadas. En Google.es, en Google.loque sea, y empiezas a escribir en el buscador y Google te ofrece... Ahí ya está, de una forma muy sencilla. Podemos utilizar el planificador de palabras clave de Google también, pero así. Y a partir de ahí empiezas a sacar alguna palabra, la buscas y miras a ver si hay anuncios, si la gente está pagando por salir para esa palabra clave. Si están pagando, implica que hay dinero, que hay empresas que están pagando por esa búsqueda. Si hay un único anuncio y no está bien optimizado, o entras y dices, no es una landing, que está optimizada para ventas, cuidado porque hay gente que hace mal los anuncios. Pero si hay dos o tres anuncios, ves que están optimizados, que tienen todo el proceso, que haces clic y dices, joder, esto está funcionando bien y tienen aquí la venta, tiene una landing page específica y corresponde con lo que yo he estado buscando, entonces ahí indica que hay dinero. Punto uno. Punto dos. Podemos utilizar Google Trends. Pones Google Trends y vas a poder sacar distintas... De nuevo, puedes estas palabras que se te vayan ocurriendo, o pones nichos o lo que sea en internet, seguramente hay artículos para buscar nichos, pero yo recomiendo buscar temas relacionados con tu día a día, con lo que tú tengas cierta experiencia, que te guste, que te apasione, porque te gustan los drones, porque te gusta el pádel, porque te gustan los portátiles, porque te gustan los podcasts y puedes recomendar distintos micrófonos, etcétera. Cosas que realmente te gusten en tu día a día. Mira a tu alrededor qué es lo que has comprado, qué es lo que haces en tu día a día y eso es lo que normalmente funciona mucho mejor, porque si tú estás buscando comprar un ordenador, te has investigado todos y vas a elegir uno, piensa quién eres y a quién puedes ofrecer toda esa información y haz un resumen de ello y generas aquí un artículo o puedes crear una página de nicho también. Pero yo recomiendo si tienes un blog. Me voy a centrar también en blogs, aunque todo esto lo puedes exportar a crear tu página de nicho para generar monetización, para generar ingresos. Pero como digo, si tienes un blog donde hablas un poco relacionado con la tecnología, puedes crear micronichos para artículos en particular y focalizarlos, como digo, en Amazon afiliados. Vale, entonces con Google Trends podemos sacar tendencias y ver cuáles son las búsquedas por temática, cuáles son las búsquedas que están creciendo, cuáles son las nuevas tendencias. Aquí de nuevo, sacando ideas, podemos buscarlo. Con el Instituto Nacional de Estadística también entramos, pone ese Instituto Nacional de Estadística y podemos sacar distintas estadísticas, ideas y un montón de cosas. El mundo es muy grande y todo cambia muy rápidamente. No hay mucha gente, no, es que ya los nichos, ya están todos los nichos buenos cogidos. O sea, hoy sale un producto nuevo, ayer salían los patinetes de no sé qué, el mes que viene sale no sé cuánto. Estate atento a las nuevas tendencias. Sigue a gente que hable sobre tendencias. En LinkedIn hay gente que habla sobre tendencias, etc. Luego te dejaré en las notas del episodio un perfil de LinkedIn que comenta un montón de cosas interesantes, novedosas y al final muchas veces ahí está la clave. O ir leyendo noticias sobre tu sector para escribir sobre ello, para probarlo tú antes que nada. Yo me acuerdo un vídeo que subí a YouTube sobre cómo hacer un Facebook Live o cómo invitar a gente en Facebook Live. Justo el día que salió, lo probé, creé el vídeo y tiene muchísimas, miles de visitas. ¿Por qué? Porque fui el primero en hacerlo. Luego seguramente haya más vídeos. Pero si eres el primero, Google, YouTube y la gente te valora mucho y te va a posicionar muchísimo más rápido antes porque no hay competencia en ese momento dado, en ese primer momento. Entonces si eres el más rápido, esto ya lo he comentado más de una ocasión con mi blog de anuncioshd.com cuando lo tenía activo, que ahora ya lo tengo un poco ahí aparcado. Ahí salió un nuevo anuncio, lo conseguía el vídeo, lo subía, lo comentaba, ponía los enlaces, analizábamos todo y el primero que lo subía es el que más visitas se llevaba. Aquí había que estar en plan atento el estreno del anuncio. Aquí es algo muy importante ser el primero en lanzarlo. Entonces hay que estar atento a las noticias y probar. Unas veces puede ser primero, otras veces no, pero lo antes posible. Grupos. Grupos activos en Facebook y la interacción también funcionan muy bien. Dar algo más que está ofreciendo las páginas de nicho actuales. Un grupito de Facebook, un grupito de WhatsApp, etcétera, para generar esta comunidad interna. Conseguir seguidores y redes sociales, el crecimiento también, hacer lo que sea un proyecto más real. Entonces aquí es donde entra si tenemos un blog de marca personal, ya estamos haciendo este trabajo previo. Y aquí es donde, por eso es más fácil posicionar este tipo de artículos, este tipo de palabras y centrarnos. Y crea un nicho especializado en algo en concreto, por ejemplo, en Facebook Ads o en Google Ads, pero no a lo mejor en marketing, porque es mucho más complicado. Céntrate en un sector más específico. Psicología para niños, por ejemplo, que a lo mejor la psicología es demasiado amplio, pero psicología para niños es mucho más especializado. O Facebook Ads para dentistas, todas estas estrategias. Algo que tú estás... O drones para deportistas, por ejemplo, ¿te gustan los drones? ¿Te gusta el deporte? Drones para deportistas. Y puedes empezar a enfocarte y a centrarte en esto. También tienes... Esto siempre lo comento y una vez más, tienes que pensar exactamente si hay un público mínimo, si este público está dispuesto a pagar, pregúntales. Y sobre todo, lanza... Esto ya lo he hablado yo creo en el podcast en Triunfa con tu blog, en mi otro podcast, sobre lanza el artículo, el producto, sin tenerlo todavía y que la gente pague por él para el lanzamiento. Aquí está el tema del crowdfunding y todas estas cosas. Todavía no está el producto y la gente está pagando por algo que todavía no existe. Y así puedes validar tu idea antes de crearlo, antes de crearlo, invertirlo y dedicarle muchas horas y mucho tiempo que a lo mejor algo no funciona. Si nadie lo va a pagar porque no está interesado en pagar realmente, no lo crees. Así que muy importante esto también. El tema de los nichos también tenemos que hacer un pequeño estudio previo. Intenta pensar que no hay nadie más como tú. Por mucho que un sector no es que el sector de no sé qué ya está muy trillado y hay mucha competencia. Nadie lo va a hacer como tú. Obviamente, si te dedicas a copiar, no. Pero si como tú lo haces, con tu experiencia, no lo va a hacer nadie. Con esa filosofía hay empresas muy grandes que jamás habrían existido o que no nacerían las nuevas redes sociales. Porque no, es que ya está Twitter, ¿cómo voy a competir con Twitter, con Facebook? Pues ahí es donde está. Hacerlo algo distinto, innovar y obviamente saber del tema que estás tratando. Muy importante. En el curso de ideas para blogs que es gratuito en triunfacontublog.com, de hecho, si estás escuchándome, hay muchísimas lecciones gratuitas. Entras, triunfacontublog.com, eliges el curso y la mayoría tienen un mínimo de 3, 5, incluso el nuevo curso de Instagram tiene 15 lecciones gratis sin registro, sin dar mi mail. Entras y accedes directamente. Y el curso de ideas para blogs son 10 lecciones donde ves ahí cómo sacar la mejor idea para tu proyecto online, la mejor idea para tu blog y luego a partir de ahí generar estos micronichos a partir de artículos. Siempre intenta innovar. Resumen rápido. Mírase a denuncios en Google. 2, Google Trends, Instituto Nacional de Estadística. 4, el Keyword Planner. Siempre hay que utilizar el Keyword Planner. Hay muchas búsquedas para posicionar sin ningún problema y con poca competencia. Ese era el punto 3. El punto 4, grupos de Facebook, interacción. Grupo 5, o sea, punto 5, conseguir seguidores en redes sociales, hacer un crecimiento de forma natural. 6, crea nichos especializados en una temática donde pueda haber ingresos. Por ejemplo, Facebook Ads. Si alguien está interesado en Facebook Ads es porque quiere pagar por conseguir algo. Está dispuesto a pagar. No está la palabra gratis incluida. Especialízate en algo en particular. 7, no hay nadie como tú. Esa filosofía limitante, elimínala. 8, haz mi curso de ideas para blogs que es gratis en triunfacontublog.com incluso el curso de SEO en borjagirón.com barra gratis que es gratis también y tienes un montón de lecciones también completamente gratis y si no quieres dar el email abajo a la derecha te sale acceder sin dar el email pues ahí lo tienes también. Y 9, Innova. Muchísimas gracias por escuchar este episodio espero que crees tus propios micro nichos y si tienes un blog crees tus artículos de micro nicho para monetizarlos busca como o busca los mejores portátiles para estudiantes verás ahí cómo ese artículo me funciona muy bien sale en las primeras posiciones de Google por lo menos aquí en España que es donde me interesa y genero bastantes ingresos con la venta de esos portátiles porque ayuda a la gente y porque son los portátiles que yo voy buscando mejorando optimizando el artículo y eso es que hay que actualizar los artículos de forma frecuente y utilizar la regla del 80-20 ver cuáles son esos artículos que más visitas tienen que más convierten para actualizarlos mejorarlos y focalizarte en generar contenido similar y en esos artículos no te olvides de esos artículos el 20% de tus artículos son los que generan el 80% de los ingresos busca esos artículos muchísimas gracias por compartir este episodio por darle a me gusta por dejar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast por compartirlo en Spotify compartirlo en Instagram mencióname en Instagram si me estás escuchando hace una captura y ponlo ahí mencióname arroba Borja Girón y yo también lo compartiré así puedes crecer muchísimas gracias de nuevo por estar aquí al otro lado gracias a SiteGround borjagirón.com barra SiteGround para conseguir tu hosting de calidad con dominio gratis y un precio especial borjagirón.com barra SiteGround nos escuchamos en el próximo episodio hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!